Música Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino, en el silencio el dolor, se nos cae todo el cielo despear Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo despear Clandestino 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 En el silencio Clandestino 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 Tú eres mi sol, abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viviendo dolor en el olvido Ay amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no, no me abandones, no, no cambia amor Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi tú, todo tú eres bendición En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado, yo estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres después mi sol Abre el corazón, abre el corazón Ay amor, tú eres mi bendición Tú eres, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Moriré siempre a tu lado, con tu río Moriré estando a tu lado, eres flor de bendición Eres tú mi bendición Eres tú mi religión Eres tú mi eternidad Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria Por amor, 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 amor Eres tú mi bendición Eres tú mi luz, eres mi sol Eres mi luz, eres mi sol